Dicen que soy, dicen que soy una pícara traviesa De corazón, de corazón, juguetona y pispireta Mirada coquetona y una poquita risueña No sé por qué, no sé por qué, dicen que soy una pícara De la que soy, de la que soy, mi alegria y bollenguera Me gusta gustar la luz porque a mi mundo aquí te queda Pero mamá, qué culpa tengo yo De ser bonita y me guste vacilar Aunque del cielo no bajé y no tengo alas pa' volar Soy rancherita, soy rancherita Soy rancherita y me encanta cantar Dicen que soy, dicen que soy una pícara traviesa De corazón, de corazón, juguetona y pispireta Me gusta gustar la luz porque a mi mundo aquí te queda Pero mamá, qué culpa tengo yo De ser bonita y me guste vacilar Aunque del cielo no bajé y no tengo alas pa' volar Soy rancherita, soy rancherita Y me encanta cantar Soy rancherita y me encanta cantar Soy rancherita, soy rancherita y me encanta cantar